Bienvenidos chicos, a todos los atendentes aquí, sesión de Vee Brownback. Hoy tendremos el placer de tener a Jorge de la Cruz, bastante conocido en la comunidad, el cual nos hablará sobre monitorización moderna en entornos de VMware vSphere, con Grafana, InfluxDB y Telegraph. Esta es una sesión de Vee Brownback, por lo cual veréis aquí que tenemos varios hashtags y Twitter handles, los cuales utilizamos. En este caso estamos en el canal de EMEA, que es el de European Media List en África, y normalmente se suele hacer, intentamos hacerlo siempre a las 7 pm, que son las 6 aquí en verdad, pero bueno, solemos cambiar mucho. Como yo soy Dan Belmonte, me tenéis a la derecha una foto bastante parecida a la de Jorge, lo tenéis a la izquierda, y sin más dilación yo creo que podemos pasar directamente a Jorge, así que Jorge, cuando quieras comprar tu contenido, adelante. Muchas gracias Dan. Bueno, gracias a todos los que os habéis conectado, a todos y todas las que luego lo veáis online. Voy a compartir la pantalla. You cannot start sharing, you will be able to participate in sharing. Creo que tienes que compartir y yo comparto. Sí, exactamente. Venga, le doy. Aquí voy a compartir toda la pantalla y voy a empezar con el PowerPoint que tengo por aquí. Y bueno, pues si le doy aquí, ¿podéis ver la pantalla? Supongo que sí. Sí, perfectamente. Antes de comenzar con los slides y luego vamos a pasar al demo, al laboratorio, vamos a ver cómo hacer todo. Porque bueno, esta sesión al final es para que al final podáis montar vuestro sistema de monitorización moderna utilizando Grafana, InfluxDB y Telegraf. Entonces, antes de comenzar, aparte de todo esto, quiero dejaros aquí este libro. Seguro que muchos estáis ahí con vuestros móviles ahora mismo y bueno, pues si apuntáis con la cámara a la pantalla vais a poder directamente ir a este link, al link para descargar el libro sobre VMware escrito por VExperts y por Bloggers, donde, bueno, pues a 14 compañeros escribimos este libro el año pasado y bueno, en este libro se habla absolutamente de todo. Se habla desde Citrix, pasando por VDI también, de VMware con Horizon. El capítulo mío es sobre este tema que vamos a hablar hoy, de monitorización con Grafana, Open Source. Hay muchos capítulos, V-SAN también hay, V-Realize, VMware Cloud para WPS. Hay absolutamente todo lo que queráis conocer sobre VMware. VMware está en este libro, es gratuito, no hay que registrarse, no hay que poner ni siquiera un email, no hay que poner absolutamente nada. Ponéis, vais a VMware por VExperts en Google o directamente apuntáis con vuestro móvil al código QR de aquí y ya podéis descargarlo directamente. Este año estamos trabajando en una versión actualizada sobre este libro y bueno, ya habrá más información sobre esto en cuanto que se vayan finalizando los detalles, pero por ahora este libro, unas más de mil páginas perfectas en castellano, completamente gratuito. Entonces, echarle un ojo, todo el dinero que recolectamos con este proyecto fue donado a dos ONGs, entonces no tuvimos absolutamente ningún tipo de interés económico con esto, fue todo para compartir con la comunidad. ¿Qué tal, Dan? ¿Tú has leído este libro? ¿Te lo has descargado? ¿Lo has visto? Sí, yo lo he leído y la verdad es que es bastante extenso, o sea, a mí quiere decir que no es un libro, es por encima, evidentemente, y conceptos básicos, pero luego entra cada uno en detalle y la verdad es que me gusta bastante. Por si no sabes lo que es NSX, por si no sabes lo que es Big Cloud, TNOW y WDS, por si no sabes lo que es utilizar Citrix para monitorizar, la verdad es que está muy bien, es genial y está creado por bastantes VExperts, bastantes conocidos también por la comunidad, y para mí es un, siendo gratis, es algo que no puede faltar, sinceramente, en tu biblioteca digital, claro. Muy bien, muy bien, pues nada, me alegro que lo descargaras. Muy bien, entonces, bueno, pasando a esto, a monitorización moderna de entornos VMware, vSphere, con InfluxDB, Telegraph y Grafana, esta es la sesión que vamos a ver hoy. De nuevo, hemos reservado una hora, pero yo no sé cuánto va a durar, puede que dure un poquito menos, dependiendo de vuestras preguntas, puede que dure un poquito más, yo no sé, vamos a ver qué tal va todo. He presentado esta sesión en un VMware User Group aquí en el Reino Unido, y también esto lo presenté en una conferencia de España, en la Euskal Encounter, y bueno, allí duró más o menos unos 35 minutillos, así. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? Monitorización, el ABC de la monitorización, la monitorización de vSphere, InfluxDB, Telegraph y Grafana, que son todos estos componentes que a lo mejor no conocéis, y bueno, al final, pues el último punto es aprender de la comunidad y construir para la comunidad, es muy, muy, muy importante, me parece. Mi nombre es Jorge de la Cruz, como Dan me introdujo, aparte de esto, llevo escribiendo el blog de Jorge de la Cruz desde septiembre del 2011, ya ha pasado bastante, bastante tiempo, nueve años, y bueno, ya superé la barrera de los mil artículos el año pasado, y bueno, pues ahí sigo, escribiendo siempre que puedo, y bueno, siempre compartiendo con vuestras ideas, muchos son de los comentarios que dejáis en el blog de, Jorge, ¿cómo se puede hacer esto? Muchos e-mails que me enviáis, ¿cómo haces esto? ¿Cómo se puede hacer esto? Yo, entonces, intento escribirlo, intento hacerlo en el laboratorio, y luego, pues lo escribo por si sirve a alguien, y veo que sirve, porque veo que tiene bastantes visitas en total, en un año, y bueno, ahora mismo trabajo para la empresa BIM Software. Monitorización, el ABC de la monitorización, existen dos tipos de personas en este mundo de la informática, a los que les preocupa la monitorización, y son proactivos, que habéis venido hoy a esta sesión, y bueno, queréis conocer un poquito más acerca de la monitorización, y luego están, pues, este tipo de personas, que les gusta vivir entre fuego, que aunque estén con todo, bueno, pues con todo el marrón, podemos decir así, alrededor, dicen como, esto está todo bien, esto está todo perfecto, entonces, por favor, no seáis este tipo de personas a los que, bueno, os puede ocurrir esto, y mucho mejor ser proactivo con la monitorización. Por eso, es lo que vamos a ver hoy, vamos a empezar con la monitorización, con el ABC, SNMP, todos conocemos SNMP, es este protocolo, que además es bastante gracioso, porque dice Simple Network Management Protocol, creo que todos los que hemos trabajado con SNMP, sabemos que es todo lo contrario de simple, porque es bastante complicado, si quieres monitorizar lo que ya está por defecto, está bien, pero si quieres empezar un poquito, indagar un poquito más, es bastante complicado. ¿Qué piensas de SNMP, Dan? Sí, sí, no, totalmente correcto, habrás que encontrar OIDs y demás, los MIPS muchas veces no coinciden con lo que tú quieres buscar, bueno, puede ser un poco complicado, ¿cómo hablas? Sí, lo que yo recomiendo siempre es usar la versión 3, que es la versión más actualizada dentro de este protocolo obsoleto, al menos utilizar la última versión 3, la versión 3, que tiene un poco más de seguridad, tiene cifrado, hay que utilizarlo siempre que podamos. Obtener las MIPS más recientes de los fabricantes, VMware hace un buen trabajo con esto, siguen actualizando las MIPS de SXC, de BitCenter, de BitRealize, de varios productos, entonces está bastante bien, por favor, evitar la comunidad también de SNMP que se llama Public, no la uséis nunca, porque es bastante sencillo que cualquier hacker, bueno, pues vea que el protocolo de SNMP está abierto y SNIFE por ahí con la cuenta Public, es lo más seguro que os puede pasar, y como sabéis, SNMP, bueno, pues, publica un montón de información acerca de los dispositivos que están monitorizando, es mejor que lo tengáis de manera un poquito más segura, aquí está el SNMP Manager, el protocolo SNMP y los diferentes agentes. Entonces, anatomía de una MIPS, vamos a ver, anatomía de una MIPS, pues esto es lo que os digo, si no entráis en el mundo de las MIPS, vuestra vida es mucho más sencilla, si entráis en el mundo de las MIPS, vuestra vida puede ser un auténtico infierno, como es esto, que tenemos que entrar en el root, luego ir a ISO, luego a Identified Organization, y esto al final es lo que cuando vemos un OID, un churro de estos OID largos, es el 1.3.6.1.2.1, en concreto este, y luego ya a partir de ahí lo que el fabricante tenga. De nuevo, el SNMP es todo lo contrario de sencillo o de simple. Y si vamos a ver un MIPS de VMware, pues vemos por ejemplo a todas estas acerca de las notificaciones de VMware, o del sistema, o de las máquinas virtuales, vemos cómo se corresponde a esto que hemos estado diciendo, del 1.36.1.4.1, y luego ya a partir de ahí el fabricante, y a partir de ahí luego, pues dependiendo, Virtual Machines estaría .2, y luego después del .2 habría cientos de métricas que podríamos monitorizar. Muy complicado, yo pienso que no hace falta todo esto realmente, porque hay muchos mejores métodos, los cuales vamos a ver hoy, pero bueno, al menos pues os los dejo aquí para que los podáis, para que podáis ver. Configuración del SNMP en VCSA, bueno, pues aquí os dejo cómo configurarlo, es bastante sencillo, nos conectamos al VCSA a través de SSH, o a través de la consola, si fuera una máquina virtual, y lanzamos dentro del Shell, no, perdón, fuera del Shell, lanzamos el SNMP.get, vamos a ver la configuración, y luego podríamos configurarlo. Abajo está lo que no tienes que hacer, con el icono, ese es como lo configurarías, de manera sencilla, configurando todo en public, no lo hagáis. En el QR Code aquí, luego os pasaré los slides también, tenéis las best practices para configurarlo con la versión 3 de SNMP, como os he dicho. Entonces, esto es como se configura VCSA, esto es como se configura SXI, de nuevo, la mala práctica ahí puesta para que no la hagáis, os la pongo aquí para que veáis lo que no hay que hacer, y luego en el QR Code, lo que sí que tenéis que hacer, que es siguiendo una vez más la versión 3 de SNMP. No es muy difícil, es bastante sencillo los pasos para configurar SNMP en vuestros SXI o en VCSA, pero de nuevo, pienso que hay mejores maneras para monitorizar todo esto. Entonces, descarga de las MIPS, bueno, pues ya os digo que VMware hace un gran trabajo, si os vais dentro de las descargas de VMware, vais a poder ver las últimas MIPS para Viesphere o para los diferentes productos. Estoy bastante contento que sigan actualizando, aunque como digo es un poco obsoleto, pero bueno, siempre está bien que sigan manteniéndolo. Entonces, ejemplo de un SNMP Walk, SNMP Walk lo que hace es descubrir todo lo que un equipo está publicando a través de SNMP, lo que os he dicho, si tenéis todo publicado por public, cualquiera que tuviera acceso a vuestra red, podría lanzar esto y ver información importante del dispositivo. Por ejemplo, en este caso, mira, pues estáis viendo aquí cómo se llama mi VCSA, estáis viendo también la versión que tengo, en fin, mucha información que es mejor proteger con la versión 3 si estáis utilizando SNMP, lo cual pienso que hay mejores maneras, como digo. Fiestas y bailes como si esto fuera 2002. Dan casi ni había nacido en el 2002, ¿verdad Dan? Un poco exagerado, soy del 90, tampoco de pases. Vale, vale, vale. Entonces, esto es como fiestas y bailar, como si fuera esto en el 2002, esto es a lo que me refiero con SNMP. No sé si algunos recordáis esta serie o no, se llamaba Un Paso Adelante y era por aquel tiempo, por alrededor de los 2000, 2002 o así. Era una serie muy popular por aquel entonces. Entonces, ¿por qué menciono esto del 2002? Menciono porque en el 2002 es cuando se creó Nagios, que seguramente os suenan muchos. Y bueno, Nagios se creó en el 2002, en el 2004, esta interfaz es del 2004, creo que sí paso aquí, esta interfaz es del 2004, unos años después, pero es exactamente igual. Y lo peor de todo es que Nagios a día de hoy es exactamente igual, un poco más nuevo algunas cosas, pero exactamente igual. Muchas cosas pueden estar bien, algunas alarmas puede estar perfecto para monitorizar algunas alarmas, yo no digo que no, pero de nuevo es hacer un poco, es como hacer fiestas cuando era el 2002, cuando ya cambió. ¿Por qué está el Windows XP por ahí? El Windows XP está por ahí porque también fue lanzado sobre esta fecha, sobre el 2001, 2, 3, 4, más o menos, entre el 2000 y 2005 fue lanzado Windows XP, lo cual muchos recordaréis, seguramente muchos nostálgicos, pero lo mismo digo, es nostalgia, lo mismo pienso de SNMP que está un poco desactualizado. Entonces, quería hacer esta analogía aquí. Vamos a ver la monitorización moderna, aquí un cohete, como si esto fuera Tesla, entonces, bueno, pues voy a contaros que es un poquito InfluxDB, que es Telegraphic, que es Grafana, en vez de leer un slide, para no aburriros, porque sé que podéis leer también todos, es mejor que paso al diagrama y os cuento. Esta monitorización open source se compone de tres componentes a InfluxDB, InfluxDB es el servidor de base de datos, donde se pueden almacenar miles y miles de millones de métricas, incluso se puede crear una alta disponibilidad y guardar muchísimas métricas todavía. Es ahí donde guardaremos todo. El agente de Telegraph es un agente que está para Windows o para Linux. En este caso, lo que yo he hecho es instalar este agente de Telegraph en una máquina Linux y este agente de Telegraph pregunta al B-Center a través del SDK de VMware, pregunta a través de este SDK y va descargando todas las métricas, etcétera, etcétera. Este agente de Telegraph tiene, no sé cuántos plugins tiene ahora mismo, no sé si lo puse, creo que lo pongo más adelante, no estoy muy seguro ahora. Tiene bastantes plugins ya predefinidos o podemos monitorizar LDAB, podemos monitorizar Windows, todo lo que es el consumo de CPU, RAM, disco de Windows, los contadores de Windows también, Apache, Nginx, tiene muchísimos ya predefinidos y uno de ellos, por supuesto, es el de VMware. Luego, el agente va a enviar toda la información que va recopilando cada X segundos a InfluxDB y luego al final vamos a poner este otro software que es Grafana para visualizar todo de manera realmente bella y realmente bonita en nuestros monitores. Entonces, este es el diagrama, bastante sencillo de seguir y bueno, si nos vamos aquí de vSphere, ¿qué queremos monitorizar de vSphere? Pues bueno, el consumo de la CPU por clúster, host y VMs en tanto por ciento y en megahercios, el consumo de memoria RAM, por supuesto, el almacenamiento, pues bueno, la capacidad en tanto por ciento, el número de EOPS, la lectura y la escritura de VMFS y a nivel de máquina virtual, obviamente yo pienso que nos va a interesar conocer la CPU, la RAM, exactamente lo mismo que podemos ver a través del vSphere Client, pero sin tener que conectarnos todo el rato al vSphere Client, simplemente poniendo esto en un monitor, como yo tengo aquí en una Raspberry dos monitores, pues bueno, poderlo ver en tiempo real sin tener que perder tiempo en conectarnos a ningún sitio. Vamos a ver cómo se habilita, es muy sencillo, está aquí, una vez que descargamos Telegraph, tenemos el Inputs, que es como el plugin, lo descomentáis, el Inputs vSphere, nos vamos al vCenter, ponemos nuestro vCenter, nuestra IP o FQDN, el nombre completo, con el usuario y password y tengo una buena práctica para esto, que la tengo por aquí abierta si no me equivoco, entonces si la tengo aquí, cierro esto y la práctica es, vamos a ver, voy a comentar esto de manera muy sencilla, vSphere nos puede dar las métricas de dos maneras, hay unas métricas que son, que se recolectan cada 20 segundos, que se almacenan en RAM del vCenter, esto no tenéis ni que saberlo, solo os lo cuento de teoría, esta información que vCenter guarda es la de los hosts y la de las máquinas virtuales, todo, todo CPU, RAM, consumo, disco, estas dos métricas, tanto de hosts como de las VMs, se guardan RAM y lo podemos consumir cada 20 segundos de manera muy sencilla, porque está en RAM, entonces al final el agente de Telegraph puede preguntar de manera muy sencilla, todo esto está bien, esto se configura, por esto os digo que como buena práctica, lo que yo os recomiendo es crear dos configuraciones para esto, una es para los hosts y para las VMs y otro es para las métricas históricas, las métricas históricas que son el resto de componentes como pueden ser los clusters, los data centers y los data stores, toda esa información es un poquito más lenta y solamente vCenter la va almacenando cada 5 minutos, 30 minutos, 2 horas o 24 horas, pero bueno, a Telegraph utiliza el de 5 minutos. ¿Cuál es la configuración recomendada? La tengo aquí, está en el blog, si entráis lo veis, son que creéis dos ficheros, uno para el del tiempo real, por así decir, veis aquí, el tiempo real, entonces lo que hago es escribo esto, le digo, hey, cógeme todas las métricas de las VMs, cógeme todas las métricas de los hosts y excluyeme todas las de las de los data stores, por favor, y bueno, que haya un timeout de 60 segundos y bueno, porque no tengo un certificado SL válido como casi todos en el VCA, en el VCA, que lo excluya. Luego, para la monitorización histórica, esto quiere decir clusters, data stores y data centers, luego ponemos que el intervalo sea un poquito más alto, esto es cada 5 minutos si no me confundo, y luego al final que incluya, bueno, pues data store, que me incluya el cluster, data center, y que me excluya, por supuesto, lo que ya he cogido anteriormente. y aquí hacemos que tenga como tres colectores para que colecte más rápido. De nuevo, esto es muy sencillo, esto lo hacéis una vez y ya estaría. Entonces, esta es la buena práctica de cómo habilitarlo, si nos vamos aquí. Demo time, qué bien, ha sido el momento de la demo, así que esto es muy sencillo, lo creáis aquí en una carpetita, etc, telegraph, telegraph.de, el nombre que queráis, .conf, y ponéis esto dentro y lo bueno es que a partir de esto ya estaríais recolectando información, es tan sencillo como eso. ¿Dónde se guarda la información? Bueno, pues hemos visto que esta información se guarda en InfluxDB. ¿Estás ahí todavía, Dan? ¿No te has dormido? ¿Todo bien? No, no, estoy simplemente en mute, simplemente es una goza de escucharte. Entonces, todo esto se guarda en InfluxDB. InfluxDB, podemos monitorizarlo, bueno, con Grafana, como hemos visto, o yo suelo instalar Chronograph, porque son del mismo fabricante de InfluxDB, instalo Chronograph solo para leer un poquito dentro de la base de datos, podría hacerlo a través de consola, a través de SSH, pero es tan lío que prefiero hacerlo así. Con Chronograph lo que podemos hacer es ver si estamos recolectando información o no. Vamos aquí a la máquina virtual, vemos que ya está cogiendo información, a ver, vemos que ha cogido bastante información, muy bien, un montón de métricas desde las pasadas seis horas. Una vez que instaléis esto vosotros, podéis poner como los últimos 15 minutos y vais a ver si tenéis información aquí o no. Como veis, yo tengo bastante información aquí en el InfluxDB y esta es la gozada de InfluxDB que acabo de decirle, dame las métricas de hace 30 días y aunque tengo aquí miles y miles y miles, aún así ni se inmuta, no se despeina, me lo da todo y podéis verlo aquí en las, cada segundo, bueno, cada 30 segundos aquí todas las métricas. Esto está bien, ya estamos recolectando información, lo cual quiere decir que hemos configurado todo perfectamente, ya podemos pasar al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues el siguiente paso es bastante sencillo, nos iríamos a grafana.com o en el blog y dentro de grafana.com si nos vamos a todos los dashboards y ponemos aquí vSphere, tendríamos algunos de algunos los que estén hechos por Jorge de la Cruz, los tenemos aquí y yo empezaría por ejemplo por el de Overview, el de Overview ya tiene casi, bueno, 4.500 descargas, lo cual es un número bastante bueno. Me gustaría imaginar que esta solución está en 4.500 datacenters, pero no soy tan ambicioso, creo que con que esté en unos pocos y ayude, ya estoy feliz. Entonces, nos haríamos, haríamos clic aquí y con esta URL dentro de nuestra grafana haríamos como quiero importar este dashboard de Jorge, le doy aquí, le damos a load y bueno, como ya tengo uno con el mismo nombre, me dice que ponga otro nombre y la base de datos donde quiero guardarlo. Es tan sencillo como esto, ha sido instalar los componentes, habilitarlo con esto que os he dejado aquí y descargar el dashboard que ya está predefinido y creado para que se adapte a vuestro entorno. ¿Cómo se ve esto? Bueno, pues no voy a importarle porque ya le tengo, voy a hacer clic aquí en Cancel. Tengo la consola ahora en blanco, la tengo que poner en negro, Adán, ¿tú qué piensas? Hombre, el dark mode en modo oscuro siempre está bonito. Nos vamos a dark mode, ya sabía yo que te iba a gustar el dark mode. Nos vamos aquí al dark, lo ponemos en negro y nos vamos igual al home. Tengo un montón de dashboards aquí como podéis ver que esto es otro de los beneficios. Grafana es tan flexible que no solo vais a poder monetizar a VMware sino todo lo que tengáis. Incluso lo que tengáis por SNMP todavía por ahí también podréis meterlo si queréis. Nos vamos al de overview y bueno, pues este es el resultado final en la última hora. Vemos cómo lleva dos semanas de uptime. Luego el consumo de CPU, el consumo de RAM. Esto es del cluster, como podéis ver, cluster status. Tengo dos vcenters, tengo un cluster, tengo seis SX, 62 VMs y 18 data stores. Si voy cambiando aquí la información, 30 días, 30 días, pues también. Y va cambiando aquí, veis que va cambiando los dashboards, todo se va moviendo. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues el estado de los data stores como están ahora mismo, lo cual es bastante sencillo de ver. Los nombres es verdad que los corto aquí un poquito, pero porque como yo les llamo al principio siempre igual, nomenclatura, nomenclatura, es más difícil de ver, pero a lo mejor vosotros tenéis otra manera y se pueden ver mejor. Si hago un poquito de scroll, vamos a ver que después tengo estos data store status que es exactamente igual que aquí, pero es verdad que mucha gente me ha dicho como Jorge, a mí me gusta este speedometer, ya no sé ni cómo se dice en castellano, esta gráfica, ¿cómo se dice? Dan Speedometer. Velocímetro, ¿no? ¿Sería? Velocímetro, sí, velocímetro. A gente gusta el velocímetro, pero que si no lo queréis, pues como esto es tan flexible y es open source, oye, mira, no quiero esto, pues coges y lo eliminas y ya está. Para esto es todo flexible. Aquí tendríamos los hipervisores, los SXC, pues el Average, el Current, todo así, creo que si pongo un poco menos días podemos verlo un poco más detallado porque con 30 días es un poco hardcore. Entonces, las últimas 12 horas, vamos a dejar que refresque, ah, ya refresco, a lo mejor ha refrescado y no me da cuenta. Creo que sí. Las últimas 6 horas sí, ya refresco. Aquí la memoria del hipervisor, la 100%, el consumo de networking por SXC, el estado del V-Center, del V-CSA, y luego ya las máquinas virtuales, Virtual Machine Status. Aquí os salen bastantes VMs. Una vez más, si no os gusta esto porque tenéis miles de VMs, no queréis ver esto por supuesto, podréis deshabilitar esta leyenda para que no saliera primero ni esta leyenda ni segundo ni esta tampoco. Luego podéis hacerlo en grande. Bastantes métricas aquí. ¿Qué es lo bonito de todo esto? Que hay más dashboards. Tenéis aquí otro conjunto de dashboards que si nos vamos aquí atrás está el de monitorizar el de las VMs, el de los data stores y por aquí no sé si alguno más había alguno y el de los hosts. Pero todo ya está aquí. Una vez que descargas todos juntos os podéis mover directamente entre los dashboards si hacemos clic por ejemplo en el de IPMI. En el de IPMI vemos que carga esto. ¿Cómo monitorizo el de IPMI? El de IPMI lo monitorizo con un plugin que ya viene de Telegraph para monitorizar IPMI. Es súper sencillo, nada complicado. Ponéis la IP de vuestra IPMI. En mi caso tengo Super Micros pero esto funciona también con... Bueno, tengo un HP también. Está el HP aquí. También tengo un HP. Es exactamente igual. Pones la IP de vuestra IPMI, el usuario y password en la configuración de Telegraph y ya está ingiriendo todo y tenéis este dashboard preparado para vosotros para que podáis ver el estado de la temperatura. Muy crítico. Este módulo, este es uno de los últimos servidores que compré pero el módulo de 10 gigabit está caliente, caliente al máximo. Está ahí que yo no sé, se puede derretir por algún momento. No puedo hacer nada. El otro Super Micro que tiene el MIS están conectados uno a otro se refrigera mejor pero bueno, es la vida. Esto es muy importante, monitorizarlo. Tengo aquí un reloj porque como os he dicho tengo esto en dos pantallas pues bueno, me gusta ver la hora también ya que veo todo. Más dashboards, si nos vamos al de las VMs pues es lo mismo, podemos hacer clics por VMs, vemos el consumo de CPU, RAM, por el tiempo que tenéis aquí. Cosas bonitas dentro de todo esto que estamos viendo es que ya os coge todas las variables vuestras. Si tenéis un Vcsa 2.10 vais a verlos aquí. Si tenéis clusters exactamente igual. Si tenéis SXI, bueno pues más de lo mismo y VMs pues exactamente igual. Si no quieres todas seleccionas solo el Active Directory y todo eso lo vas a ver en el Active Directory. Jorge, perdona, ¿puedes buscar una VM aquí por ejemplo en concreto con un buscador? Creo que no lo tengo habilitado pero creo que podrías. Creo que a lo mejor ahí mismo buscando puede ser ahí ahora mismo que te parece como que te parpadea. A ver, voy a poner aquí Frinas. Creo que sí, ¿no? Sí, aquí buscas. Mira, ya me has enseñado algo ahí, ¿has visto? Estas son las sesiones. Entonces buscas aquí las VMs que quieres y ya estaría la de Frinas por ejemplo que la tengo ahí está dándole bastante cera. ¿cuál tengo? La de los hosts no por IPMI sino el consumo del host. Entonces, porque hemos visto que en el overview estaba bien pero es verdad que doy la información un poquito más condensada y a lo mejor puede ser muy puede ser estar muy ocupado todo, que haya muchas cosas. Entonces, tienes la vuestra propia monitorización aquí de los hosts. Y una vez más, si solo os interesa un host en concreto o un host de un cliente en concreto que estáis monitorizando esto de un cliente podéis crear esto y darle acceso solo a este SXC y entonces el cliente, el tenant el departamento de recursos humanos que tiene que monitorizar esto solo de su host podría ver solo esto sin ningún tipo de problema. Como veis no tengo ninguno de los dashboards no los tengo cerrados por así decir para que no se puedan editar hay una opción que lo editas aquí le dices el editable no o yes pero es tan sencillo como yo lo tengo así entonces lo que no os guste lo cambiáis esto me gusta aquí este me gusta aquí cambiáis absolutamente todo lo que queráis esto no me gusta así y quiero monitorizarlo en vez de con esto así tan bonito de regreso al futuro pues lo quiero horizontal porque te gusta horizontal bueno te gusta horizontal te vas lo cambias en horizontal y ya lo tienes de esta manera cada uno esto cada uno ya lo que quiera exactamente igual con las gráficas no te gusta el verde en el cpu usage pues te vas aquí te vas aquí a la visualización y por aquí cambias cambias los colores podríamos aquí añadir el threshold donde estaría esto esto estaría aquí los colores aquí en el series override y podríamos decirle como para este decirle que barstrup entonces que podrías cambiar todo aquí poner el color también el color está un poquito más abajo color que color ponemos vamos a poner el naranja ponemos el color naranja pues esto cambia y ya está todo es súper editable para que estéis contentos con vuestro dashboard que al final creéis un dashboard bonito precioso que lo podéis poner en las pantallas que os sea útil que lo podáis visualizar entonces llevamos unos 30 minutos hemos visto hemos visto cómo se monitoriza todo esto si queréis ver un poquito más de lo que es esta yo ya he hecho todas las consultas al final como podéis imaginar todo lo que es es cogemos todo lo guardamos en una base de datos ¿qué es todo esto de Grafana? son consultas hacia una base de datos si le dais a editar vais a ver qué sencillo es bueno pues cógeme del vSphere host mem cuando el vCenter es el vCenter la variable que está aquí arriba y cuando el cluster name es la variable que está arriba con el campo usage average me das un min que bueno es la agregación de números y agrupado por cada minuto y con el tag cluster name entonces cuando hago clic aquí veis que me sale el CL done porque es el cluster que tengo aquí tan sencillo como esto si quisierais editarlo pues lo editáis aquí o si sois muy valientes si tenéis muchos conocimientos para editar podríais editarlo así también a pelo aquí muy sencillo todo las visualizaciones como os he dicho no os gustan líneas si os gustan barras ponéis barras no os gustan barras si os gustan puntos ponéis puntos a lo mejor podéis poner los puntos un poquito más pequeños porque tenemos 6 horas entonces a lo mejor que todo esto al final como queráis podéis ver que al final todo esto es súper editable a vuestro gusto cuando estuvierais contentos le deis a guardar y ya está lo único que como yo voy actualizando bastante esto y luego podéis descargar los de grafana de vez en cuando cuando descarguéis los de grafana si descargáis los de grafana de aquí vais a perder vuestros cambios obviamente porque aquí voy subiendo revisiones podéis ver cuántas tengo y una vez que los descargáis pues bueno se pierde el vuestro pero como podéis crear importarlo con otro nombre bueno pues al final siempre podéis tener el oficial y luego el vuestro que sea más chulo con diferentes colores etcétera entonces esta es la monitorización que os quería mostrar por ahora no sé qué más os puedo mostrar aquí dentro del RAM Music es exactamente igual y lo que he puesto es que al 70 son verde naranja rojo cuando va al 70 se pone naranja y cuando está más de 85 se pone rojo si esto lo cambiáramos y lo pusiéramos en 50 85 esto nos cambiaría ya al naranja ya podemos definir umbrales perfectamente aquí genial los umbrales los he definido yo 70 85 bueno cada uno cada uno como quisiera hay una pregunta lo cual estoy muy contento puedes leerla Dan si por supuesto comentaba Gabriel que es fan de la solución de Centrion la cual es un fordenagio es correcto dice que no es lo mejor pero que es muy buena y en su opción dice como se podría diferenciar Centrion de Grafana InfluxDB y Telegraph o hay alguna forma de que ambas soluciones se integren y poder sacar provecho de ambas yo creo que se puede si nos vamos aquí al Data Source como se diferencia se diferencia prácticamente en el Dashboarding Grafana es solamente para Dashboarding puedes crear unas alertas tengo algunas alertas en el de IPMI tengo alguna alerta aquí para que la temperatura me envíe unos emails pero es verdad que no es muy muy bueno con las notificaciones porque no puedes poner variables en las notificaciones entonces tiene que ser muy específico decir quiero que la CPU de este server en concreto me envíe una notificación no puedes jugar con las variables como estamos jugando aquí arriba entonces es un poco más limitado para las notificaciones pero en Dashboarding es que no hay color referente a Nagios o Centrion versus Grafana ¿cómo se pueden mezclar? creo que aquí en Data Sources si nos vamos a añadir porque esto es lo bueno de Grafana Grafana puede ingerir un montón de información de diferentes puntos InfluxDB es una la que a mí la que me gusta y la que yo utilizo pero Azure Monitor es otra si tuvierais algunos recursos en algunos recursos en Azure Monitor y ya los estáis monitorizando podemos monitorizar eso ¿qué tenemos también por aquí? bueno Prometheus Grafite Influx MySQL Azure Monitor que tenemos aquí Splunk Service Now había algún para monetizar PRTG con esto pero ya se quedó bastante viejo pienso que he visto algo para añadir Nagios dentro de Grafana voy a mirarlo luego pero me acuerdo que podías coger todas las métricas que ya tenías ahí y ponerlas de manera bonita de ponerla de manera bonita aquí igual que Zabbix también si alguno utilicéis Zabbix también hay un plugin para Zabbix para que podáis leer todo esto de Zabbix entonces la diferencia primordial es esa que tiene mejor alertas podría decir Centreon porque Centreon no utiliza tantas variables entonces Centreon sabes que un host en concreto la CPU en concreto de ese host está a tanto me envías una alarma también lo puedes hacer aquí pero con los dashboards que yo he creado como esto utilizando más variables como podemos ver aquí no puedo crearme una alerta del CPU usage aquí bueno en concreto ni siquiera de los single stat no puedo de aquí de lo que son las barritas de aquí si me voy y me voy a la notificación no voy a poder porque tiene variables entonces como tiene variables no puedo crear una notificación pero bueno a la hora de notificación tienes Teams tienes WhatsApp por ejemplo en el de IPMI tengo algunas tengo el de IPMI el de IPMI lo tengo aquí tengo el de la el de la temperatura para que veáis la notificación que tengo ahí creada entonces me voy aquí a editar y como he sido muy específico en esta consulta en concreto la consulta le he dicho de este host en concreto la temperatura CPU el valor esto es una consulta muy muy concreta entonces puedo crear una alerta de esto cuando está más de 75 envíame bueno pues envíame un Teams y envíame también un email a Office 365 eso es lo que hago entonces así son las notificaciones ¿qué podemos hacer? yo lo mezclaría los dos porque no son diferentes esto va a utilizar el SDK como os he dicho de VMware bastante sencillo y bueno pues Centreon no sé qué utiliza utiliza el SDK también descargando un plugin de Perl me acuerdo creo que puedes combinar los dos sin problema entonces ¿qué más os puedo mostrar por aquí? a ver ¿hay alguna pregunta más? vamos a ver por aquí ¿alguna más Dan? creo que sí otra más gracias simplemente Gabriel aclara su respuesta gracias por tu respuesta entonces Jorge tendríamos en este caso tendríamos Telegraph que sería como la gente que hace las consultas si no recuerdo mal eso es InfluxDB sería de la base de datos que es bastante flexible y rápida yo la he utilizado para otras cosas y muy bien y Grafana que simplemente sería como vemos aquí el dashboard lo que nos muestra la visualización la suite de visualización digamos que me encanta porque es muy flexible y responde muy rápidamente a cualquier cambio que le hacemos la verdad que es genial yo por ejemplo para cualquier CPD centro de datos que tenga en primera línea es una visualización perfecta para saber cómo está el estado de tu CPD y de todos tus hosts y todos los servicios que tengas la verdad es que muy bien la verdad muy bien fantástico por ahora no os voy a mostrar nada más voy a saltar un poquito rápido a los otros slides que quedan y bueno a partir de ahí pues veo si se me ocurre algo más para volver vamos a ver aquí algo que os quería mostrar es en caso de que estéis utilizando de que queréis utilizar Wavefront de VMware es una solución más enterprise muchísimo más enterprise pero Wavefront lo que hace es también recolectar la información de vCenter con Telegraph exactamente igual lo que habéis hecho pero lo que ponéis delante en vez de Grafana es Wavefront que es un es un dashboard as a service que se paga as a service también no sé ahora mismo los costes está más pensado para empresas un poco más grandes pero bueno en caso de que alguien como esto luego va a estar en YouTube pues bueno nunca sabes quién lo va a ver o si ya estáis utilizando Wavefront en algunos casos tan sencillo como esto esto es lo que podríais monitorizar con Wavefront y es exactamente igual ya hay bastantes reportes sobre VMs CPUs más o menos igual que lo que tenéis con Grafana gratuito y on-prem lo tenéis con Wavefront de manera corporativa por VMware quería mostraros eso entonces aprender de la comunidad y construir para la comunidad bueno pues esto me parece que es bastante importante al final ¿cómo se ha construido todo esto? bueno pues todo esto se ha construido si hago clic aquí y ahora este es mi primer blog sobre Grafana imaginaros junio del 2016 que es bastante 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 tiempo y bueno pues es el primer post que escribí sobre Grafana bastante pues novato por aquel entonces lo básico sobre cómo instalar InfluxDB Telegraph y Grafana lo he ido actualizando para que la instalación se hace con paquetes en vez de con el repositorio para no tener que descargar nada entonces aunque pasen los años va a seguir funcionando igual porque es los mismos repositorios luego en junio de 2017 hice un dashboard sobre sobre monetización de Bsphere utilizando un script de PowerShell de otro usuario de la comunidad que era es Mike Nix y bueno él tenía un PowerShell se llamaba Biflux se llama Biflux StatsKit ya no lo mantiene porque desde que Telegraph lanzó esto ya no lo mantiene pero bueno por aquel entonces 2017 era la manera de recolectar información y mostrarla de manera de manera dinámica ¿qué pasó allá por el septiembre de 2018? pues que a finales de septiembre de 2018 Telegraph anunciaba este nativo este Bsphere input de manera nativa de Bsphere y bueno pues yo lo primero que hice fue leer las release notes de Telegraph de esta versión y bueno pues casi casi tuve una lágrima en el ojo entonces lo siguiente que hice fue a los pocos días ya tenía unos dashboards preparados eran mucho más básicos que estos sobre la monitorización de Bsphere pero y ya los empecé a compartir si nos vamos a la versión que luego la enseño probablemente la primera pues es de es por aquel entonces de octubre de 2018 entonces y al final pues es esto es construir para la comunidad podéis ver lo que pasó utilicé un plugin de PowerShell de otra persona de la comunidad luego utilicé este plugin ya de Telegraph porque integraron todo en 2018 en octubre ya creé el primer dashboard y gracias a todo el feedback de la comunidad pues bueno he ido añadiendo las barritas de esa manera añadiendo que estuvieran tanto por ciento en el consumo de CPU y no en megahercios porque nadie le interesa si estás consumiendo tres mil megahercios o cuatro mil pues esto no te dice nada te dice más si estás consumiendo el cincuenta o el sesenta por ciento de la CPU todo este feedback fue muy 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 importante para construir para construir toda bueno toda esta solución entonces si nos vamos aquí que os lo quería mostrar antes de antes de terminar pues vemos que el primero como os estoy diciendo mira tenéis aquí el veintinueve de septiembre del dos mil dieciocho aquí estaba la primera versión a las dos y veinticinco de la mañana podéis ver no duermo mucho y ya lo podéis ver desde aquí han sido pues diferentes versiones y muchas de ellas con feedback muy útil de de la comunidad entonces lo que os recomiendo pues que lo pongáis en vuestro en vuestro data center como no he guardado nada hago aquí refresh y entonces se me va a poner como lo habéis visto al principio que lo descarguéis que le deis un vistazo los tres componentes los podéis poner en una sola VM si tenéis un data center pequeño y solo queréis juguetear con ello como yo hago aquí esto realmente es un poco juego para mí tengo una VM donde tengo un Linux donde tengo ahí pues el Grafana el Influx y el Telegraph todo junto y podéis ver que funciona perfectamente con mi entorno no tengo mucho es verdad que tengo 62 VMs pero lo mejor de todo es que esto no me cuesta nada porque es completamente todo gratuito lo pongo en una máquina Linux o podéis ponerlo incluso en una Raspberry si quisieres de estas últimas de las cuatro que tiene bastante RAM mi CPU y podríais tener algo tan bonito como esto entonces nada más por mi parte yo pienso que ya a partir de esto es el thank you déjame que lo pongo y una vez más deciros que bueno si queréis descargar las slides y todo pues podéis hacer clic en el QR code o de todas maneras luego lo pondremos en el en el Vibram Back en el link de YouTube y todo sin más no sé si tenéis alguna pregunta más que podríamos estar puedo responder algunas preguntas durante un tiempo o si os ha quedado claro si os gusta dar un poquito de feedback cualquier cosa pienso que estaría bien ¿qué pensáis? ¿tienes alguna pregunta? no te comento ninguna no hay ninguna más no hay mira Gabriel te hace otra pregunta si tienes conocimiento con Grafana ¿se pueden monitorear application servers de Java o similares? sí por supuesto claro podríais monitorizar absolutamente todo lo que queráis lo podéis monitorizar con con Grafana Grafana no es quien va a monitorizarlo recordad va a ser Telegraph que seguramente ya tenga alguna algún plugin para monitorizar Java estoy seguro y si no siempre podríais crear un cell script que te recolectara la información que necesitas y guardarla en influx para posteriormente mostrarla con con Grafana déjame que miro a ver rápidamente mientras estamos aquí y pongo aquí Telegraph Telegraph Java Metrics y vamos a ver y sí hay algunos ya para monitorizar algunas cosas de Java sí algunos como puede ser el heap memory usage algunas algunas cositas ya sí entonces la respuesta es sí tienes cosas para monitorizar Java ya con Telegraph vamos a ver si hay alguna otra pregunta más no hay nada por ahora es un poco tarde también bueno es un poco tarde depende dependiendo donde estás creo que hay bastante gente que es de Latinoamérica entonces allí es un poco una hora mucho mucho mejor dependiendo también donde estemos el QR del final no va luego miro a ver dónde va entonces a ver dónde va espera un segundo que miro a ver luego lo arreglo si no de todas maneras si queréis los slides los vamos a poner en el los vamos a poner en el en el Vibram Back y no tenéis que no tenéis que preocupar realmente es un Dropbox a ver este Dropbox dónde va no display PDF vale veo que el PDF no está funcionando igual que tú ahora luego luego lo arreglo y ya está gracias por los posts sobre Grafana y VMware de Manuel nada gracias a vosotros por leerlos por implementarlos y tenéis alguna alguna pregunta pues siempre estoy en el blog en Twitter Jorge de la Cruz a Dan también podéis escribirle cualquier pregunta sobre Vibram Back sí por supuesto luego lo pondremos más adelante pondremos el vídeo pondremos en la descripción las slides por si las queréis visualizar y también si quieres Jorge podríamos a lo mejor compartir algún post suyo en la misma descripción del vídeo para si queréis implementar esto y tener más en detallado cómo hacerlo ¿qué leyes usas? la verdad que el que tú prefieras yo personalmente soy muy de Ubuntu desde hace mucho mucho tiempo desde que los enviaban a casa los CDs hace mucho mucho tiempo y sigo usando Ubuntu uso Ubuntu ahora 1804 es el último que pues la última LTS que me gusta bastante 16 ya se ha quedado me gustaba mucho pero ya se ha quedado un poquito obsoleto entonces utilizo 1804 LTS es mi favorito tienes a Manuel que te pregunta sobre el IPMI si se configura desde Telegraph 1804 LTS ok gracias el IPMI si claro espérate que os lo voy a enseñar Telegraph os voy a enseñar el mío porque podéis ver mis password pero os voy a enseñar cómo funciona esto del Telegraph entonces comentaste que era un plugin si no recuerdo mal no quiero decir cuando digo un plugin estoy compartiendo otra vez cuando digo un plugin quiero decir que ya está el sensor dentro de la configuración de Telegraph entonces todo esto ya está no tienes que hacer nada esto estará comentado en tu Telegraph cuando lo instalas lo descomentas y ya pones luego tus las urls de donde te quieres conectar y esto ya estaría aquí perdón aquí en servers y aquí pondrías el usuario password y la IP donde te quieres conectar en el servidor de Telegraph tienes que instalar el IPMI tool porque seguramente el server Linux no lo tenga pero con instalar con instalar esto ya estaría de esto hay un hay un blog aquí en el blog como siempre y aquí IPMI grafana y aquí está el paso a paso la monetización de IPMD nuestros SXI y aquí bla 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 que es IPMI no interesa a nadie entonces luego esto y ya podéis ver mira esto es lo que esto es lo que descomentas esto o una vez más lo creas en otro ficherito de configuración para que no manchar mucho el fichero original lo creas aquí pones tus servers mi super micro IP mi super HP IP con el intervalo el timeout y obviamente tienes que instalar el IPMI tool en este Ubuntu y ya está reinicias el grafana y con esto te bajas luego el dashboard bonito que ya teníamos listo del IPMI y con esto pues nada a volar a estar aquí IPMI y con esto ya lo tendrías el de IPMI es verdad es cierto que cada fabricante de IPMI hace esto como quiere o sea pero absolutamente como quiere si os enseño aquí la CPU temperatura aquí es se llama CPU temp en los super micro entonces como tengo super micro está bien pero como se llama CPU temp en el HP pues en el HP se llama 02 CPU vais a tener que jugar un poquito con esto porque los campos mira hay cada fabricante hace los campos un poco a su bola entonces es verdad que el dashboard si tenéis un HP o un super micro van a funcionaros bien si no vais a tener que editar un poquito aquí CPU la RAM algunas cositas lo siento no he podido como hacer variables de esto porque es que cada fabricante de verdad lo hace a su rollo entonces pero bueno solo que lo sepáis que si tenéis uno que no sea super micro HP y configuráis esto no os frustréis descargáis el dashboard y bueno pues editáis un poco a vuestro gusto mira aquí incluso estoy monitorizando incluso mi Raspberry Pi que obviamente es incluso otra otro tipo de 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 temperatura entonces como como muestro esto esto lo tengo aquí así para que veáis un ejemplo de como se muestra todo esto antes de irnos Grafana Raspberry Pi y esto esto lo estoy mostrando de esta manera no este no es este es con nuestra nueva Raspberry Pi que tiene dos HDMI micro HDMI lo que tengo es así lo tengo en mi escritorio tengo ahí la Raspberry Pi como podéis verla ahí abajo con una carcasa que no tapa mucho y con un disipador bastante básico y como tiene dos HDMI pues lo que tengo es aquí un monitor a la izquierda un monitor a la derecha mi monitor de trabajo que en este momento mostraba Grafana pero en el resto de días estoy haciendo mis cosas ahí y esto es lo que tengo podéis ver la monitorización de Viesphere a la izquierda y a la derecha el IPMI porque me interesa mucho conocer la temperatura de mis servidores especialmente en verano es muy muy crítico que no se me quemen y así es como lo tengo y así es como podríais ponerlo ya veis que solución tan barata de monitorización poner una Raspberry Pi aquí con dos monitores bueno los monitores puede costar un poco más pero la solución vamos que no cuesta mucho ponerlo así tenerlo de manera bonita como tú dices Dan en sitios donde hay bueno pues un centro de monitorización en un centro en un NOC pues tener algo así es casi vital prácticamente sí exactamente yo la verdad sinceramente he visto muchas veces Zavix o Nagis por ejemplo y sí hacen su trabajo y funcionan bien para tema de alarmas pero luego puedes encontrarte que depende de cómo lo quieras configurar da bastantes problemas y el tema de las MIPS como has comentado es un tema bastante que da bastante trabajo y bueno puedes pasar horas y horas configurando cosas y cuando cambia una nueva versión puede ser diferente etcétera tenemos una pregunta por cierto Jorge de JL Escribano también comenta si en un entorno Horizon se podría aplicar esta monitorización con VDION de manos entiendo con un nuevo desktop si saldría la monitorización cuando sale sí 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 por supuesto por supuesto toda esta monitorización la que hemos visto de VMware como trabaja con el SDK sin ningún tipo de problema tendrías todos tus VDIs sin ningún tipo de problema generas uno nuevo con un nuevo nombre va a estar ahí monitorizado sin ningún tipo de problema si luego ya quieres monitorizar un poquito más dentro del VDI o alguna cosita también podrías si desplegas el agente para Windows en el template del VDI y cada vez que se genera un nuevo VDI pues vas a poder monitorizar CPU, RAM y todo lo que necesites de esos VDIs en concreto dentro del VDI en caso de que tuvieras otros servicios dentro del VDI o cualquier cosa pero si hablamos de la parte de fuera de VMware y por VM sin ningún tipo de problema también se va a poder hacer lo hace de manera automática ¿sí? Genial Todavía tenemos aquí algunas personas participando ¿todo bien? ¿no tenéis ninguna pregunta? Podéis ponerlo en el chat si no queréis en el Q&A en el chat podéis también preguntar algo antes de que antes de que nos marchemos vamos a ver ¿tú tienes alguna pregunta Dan? ¿te ha gustado? ¿todo bien? ¿tú sigues la serie de en busca del dashboard perfecto o no? La verdad has hecho bastantes ¿cuántas has hecho ya? ¿10? Sí no ya llevo bastante no creo que más 19 fíjate si me quedé yo corto la verdad es que has hecho un trabajado aquí que es bastante o sea no se ve pero por ejemplo el dashboard este que has montado que es bastante grande configurar los valores configurar colores bueno pero configurar valores que muchas veces la gente los configura y deja 5 o 6 decimales que queda bastante feo y no queda no queda comprometida no queda bonito tampoco hombre no es un momento evidentemente y con el link que tiene Jorge que lo pondremos luego en la descripción también por si acaso en el vídeo en YouTube lo tienes te descargas y lo puedes aplicar al momento es que no tienes que hacer nada más y luego si quieres modificarlo lo customizas a tu gusto así que es genial eso es mira voy a mostrar voy a mostrar una de las cosas que más me costó de todo esto es este dashboard que ves aquí este me costó una barbaridad me costó una barbaridad porque tenías tienes que aplicar como puedes ver aquí hago matemáticas también a la hora de aplicar el porcentaje de la última que has usado versus la capacidad que usas porque VMware no te da un tanto por ciento te da o la capacidad de la última que has usado con perdón toda la capacidad más lo último que has usado correcto de eso tienes que bueno que hacer pues la regla de tres y hacer el porcentaje esto pues esto me costó un montón conseguir mostrar esto en porcentaje por datastore con todo esto piensas que no costó 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 bastante y esto otro de aquí del resumen de cuántas VMs y todo hay esto lo escribí incluso en los en los en los foros y en los slacks de Grafana y me dijeron que esto no era posible con InfluxDB pero luego me di cuenta de que al final sí es que simplemente es que cuentes cuántos valores cardinales hay dentro de bueno pues en este del vSphere VMCPU con la este con el este que se llama VMName entonces tan fácil como hemos visto antes te vas aquí al vSphere VM y cuántos VMName entonces te dice como VMName ¿cuántos hay? 62 entonces vale pero esto ya te digo que tiempo tiempo y y pelear para que para que esto funcionara cuando incluso dentro de Grafana te dice bueno InfluxDB te decían que esto no era posible con Influx pero bueno pues al final encuentras maneras y ves que sí que es posible muy satisfactorio verlo como está aquí y ver que la gente lo descarga al final ver que hay gente viene a verlo y ver también que supongo que luego habrá también visualizaciones en YouTube así que muy contento de poder compartir todo esto gratis con todo el mundo realmente Jorge una pregunta quería hacerte yo en este caso tú utilizas Cronograph en vez de en vez de Telegraph perdona entiendo no utilizo el Cronograph para monitorizar lo que hay dentro de la base de datos de manera rápida para no tener que hacer queries manuales que no me apetece pues me voy aquí y entonces lo que hago es lo muestro es verdad que Grafana lo tiene también desde hace un par de versiones te vas aquí se llama Explore y ahora dentro de Explore puedes hacer exactamente lo mismo buscar lo que tú quieras pero no me gusta tanto no sé por qué parece bastante más intuitivo en Cronograph la verdad parece como que no sé ahora lo estoy viendo aquí yo he utilizado Grafana hace muchos años y la verdad es que hombre recuerdo que era un poco rollo tener que mirar cada variable cada grupa etcétera es como hacer una consulta a las datos y claro literalmente eso es lo que haces es un poco más difícil pero Cronograph te ayuda mucho a ver de manera visual lo que tienes dentro de tu base de datos tengo aquí bastantes cosas pero en este caso VSphere te ayuda mucho quieres este quieres el Broadcast Summation y el TX el RX y el TX entonces ya te ayuda con esta consulta de aquí que luego podrías reusar y poner en Grafana algunas cositas no todas pero algunas si es un Min si es el si es aquí el A si es el From entonces te ayuda esto es para lo que yo utilizo Cronograph para ayudarme a navegar dentro de la marabunta de datos que obviamente con tiempo acabas aquí guardando primero los veo aquí y digo ah vale esta es la información luego me voy a Grafana y ya lo hago lo que quieras allá al final la visualización que te guste una rosquilla o lo que te gusta al final yo creo que ya está yo creo que con esto hemos visto bastante creo que profundo de todo esto de Grafana y de Telegraph y todo yo pienso que la gente que va a ver este vídeo pues le va espero que le ayude realmente si yo creo que es bastante hemos entrado bastante en detalle hemos visualizado correctamente tus dashboards que son totalmente configurables es realmente fácil de instalar la verdad InfluxDB Grafana y Telegraph yo mismo lo he hecho y lo puedes dejar casi por defecto y luego por ejemplo mínimamente configurado pero luego es bastante sencillo la verdad es muy es muy sencillo y realmente muy útil la verdad es que para nosotros o incluso para temas profesionales bien temas empresariales es muy útil la verdad pues nada con esto gracias a todos por asistir de verdad un placer tener a Jorge con nosotros y enseñándonos estas estas deliquias de Grafana con InfluxDB y Telegraph y que bueno que esto puede ser la primera de más cosas que nos puede enseñar Jorge o no ya veremos lo que haremos más adelante subiremos este vídeo a Youtube ya pondré si no me seguís a mí podéis seguir a B Brownback en Twitter o si no a mí perdón tenemos una pregunta así rápida ahora les dejo simplemente gracias José a ti también pondremos allí mismo en el canal de Youtube de B Brownback ya lo pondré en mi propio Twitter o si no en el de Jorge también por si acaso como llegar al vídeo y allí pondremos también en la descripción enlaces sobre Grafana slides etc vale pues nada un placer teneros a todos y muchas gracias por asistir